¿Cómo te fue el partido de cuartos de finales? Acabas de jugar tu partido de cuartos de finales, ¿cómo te fue el partido? La verdad que me sentí bastante bien, al principio un poquito desordenada, pero al pasar del partido, muy intensa todo el tiempo, me ordené bastante y me gustó. Estoy entrenando con Marcelo, ya tengo un año y nueve meses, y estoy aquí entrenando a full y compitiendo. Para lo que queda del año, me quedan tres semanas en Colombia, dos en Chile y el 25.000 de acá. Y mis expectativas, jugar lo máximo. Sí, la verdad que es bastante sacrificado, o sea, más que todo sacrificas también la parte sentimental, en estar lejos tanto tiempo de casa, extrañar y todo eso. Pero, como me gusta tanto, me lo aguanto todo y me gusta mucho, me divierte. Para mis fans, bueno, esto es para mis fans. Ahorita estoy soltera y sin compromiso. Por favor, comuníquese a badtenis.com Y ahí podrán encontrar más información. Gracias. Adiós.